Baby, ¿pa' qué me estás llamando? Dime si es verdad que te traje loca ¿Qué a vos qué te importa? Aún no lo tengo en poco tiempo y a veces asustas boca ¿De malas? Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Que me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dime si sus caras chan por mi suspiras Besarte la mano, volveré a verte Y dime que me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dime en su cara chan por mi suspiras Si te engañas no me olvidarás Y hoy yo soy el perdedor Aposté todo en el juego del amor Jugaron las cartas mejor que yo Y ahora otro te da calor Pero yo sé que no me vas a olvidar Y aunque sigues siendo mía te quieres engañar La guerra está entre yo y ese hombre Y yo no perderé hasta que olvides mi nombre Después fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dime en su cara chan por mi suspiras Me parece la mano, volveré a verte Y dime que me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dime en su cara chan por mi suspiras Si te engañas no me olvidaré Y si tengo la gana de volver a verme Estaré disponible para contestarte Yo sé que por tu parte no sientes rencores Y si mañana vuelvas pa' que te enamores Cuando tomábamos, lo hacíamos, lo hacíamos, filmábamos y veíamos Y dile en su cara chan por mi suspiras Me parece la mano, volveré a verte Y dime que me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara chan por mi suspiras Por mi suspira que no, que no, que no, que no Yo, baby, y te hablo claro Yo te alco, yo te alco, yo te alco Atlantic Music, ese es el pretty boy Any boy, baby, baby Yo te alco, yo te alco, yo te alco Yo te alco, yo te alco, yo te alco Atlantic Music, dímelo muy, la sensación Y yo soy un mal humano, baby Sabes que, este no tiene el amor J.P.A.2 Y que no puede ser un puro Yo te alco, yo te alco Yo te alco, yo te alco, yo te alco Yo te alco, yo te alco